Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, Eres de maldecirte con justo en colmo, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, Y lloro sin que sepas que el llanto mía, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Cristóbal. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, Y lloro sin que sepas que el llanto mía, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo te voy pisando, aunque me cueste morir, Si un jardinero de amor, siempre una flor y sea, y otro viene en la cultiva, de cual de los dos será. Dímelo tú. Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir, no, 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 no me voy pisando, aunque me cueste morir, Que me cueste, aunque me cueste, aunque me cueste, aunque me cueste, aunque me muere del llanto, Tú no te vas a marchar solito, contigo me voy, yo me voy, mi santo. ¿Me quieres dejar? Ay, yo no quiero sufrir, no, 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 contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir, Mira cómo suena, mira cómo suena, mira cómo suena aquí otra vez, Aunque no quieras de nuevo contigo, seguro, mi negro, yo me cueste morir, Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, sufrir contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir, Aunque me quieras dejar, yo no quiero sufrir, si tú te quieres marchar contigo me quiero ir, Así que contigo me voy, mi santo, así que ya no molestes tanto, No me cueste morir, yo no quiero sufrir, como no, como no, contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir, Pero mira qué rica que está esta canción ahora, y eso no era lo que tú te pegabas, Pero yo no gozo mucho, caballero, si está tocando, Gonzalo Rubalcán, que me fijaron. ¡Gracias! 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 Tú lo que quieras, tú lo que quieras, tú lo que quieras, tú lo que quieras, dejarte solita, ay novia. Tú lo que quieres, dejarte solita, papá, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me doy, mi santo, aunque me cueste morir. Aunque me cueste morir.